Internacional Italia. Monseñor Crepaldi. La indisolubilidad del matrimonio es una gracia y no un problema que nos lleve a buscar excepciones. Monseñor Gian Paolo Crepaldi, artobispo de Trieste, Italia, ofició una misa en el Santuario Mariano de Monte Grisa, con motivo del fin de la peregrinación María. El prelado pidió rogar a la Madre de Dios por la familia, ante los continuos ataques que está sufriendo en Occidente. El arzobispo calificó dichos ataques como una especie de suicidio de la humanidad y reafirmó la doctrina católica sobre la indisolubilidad del matrimonio. Monseñor Crepaldi aseguró que hoy la defensa de la familia y la alianza matrimonial es más que nunca una frontera inviolable para el futuro de la humanidad, porque los ataques contra el matrimonio como alianza entre un hombre y una mujer son una especie de suicidio de la humanidad, especialmente en nuestros países occidentales. Desde el punto de vista cristiano, añadió, es un error afirmar que la relación fundamental entre un hombre y una mujer sea meramente un producto de la sociedad o de la cultura, una concesión de un gobierno o una construcción humana. Y advirtió que los hijos no son un producto de la sociedad ni del Estado. Los gobiernos no pueden arrebatar a los padres su responsabilidad primaria respecto a los hijos, ni negar a esos hijos el derecho de crecer con una madre y un padre. Ante los intentos dentro de la propia Iglesia de devaluar el valor del matrimonio y su indisolubilidad, el plegado concluyó sentenciando, la indisolubilidad del matrimonio es una gracia y no un problema que nos lleve a buscar exenciones.